Muy buenos días, muy buenas tardes, hermanos, amigos, guías mayores de toda Norteamérica y del mundo. Estamos muy contentos. Mi nombre es Armando Miranda. Soy el director asociado, el director de clubes de la División Norteamericana y estoy invitándolos el día de hoy a que se registren, se inscriban para la convención de guías mayores celebrando los 100 años del Ministerio de Guías Mayores en la Iglesia Adventista. De hecho, ustedes pueden ver, estamos, vamos a estar en este park en Colorado de agosto 3 al 6 y tenemos, estamos básicamente a las puertas del Parque Nacional de Rocky Mountain y es un lugar fenomenal. En este día quiero compartirles la información para que los pueda ayudar a cómo inscribirse, cómo estar listos, prepararse para ir para allá. Déjenme compartir con ustedes. Primero que nada, la pregunta de ustedes es dónde me puedo inscribir, registrar, cómo puedo saber la información. La página de nosotros se encuentra en clubministries.org. Aquí la pueden ver. Se van a la sección de guías mayores. Aquí está la sección de la convención de guías mayores. Tienen la información. Dice que la registración, la inscripción se abre pronto, pero ya está abierta. Ustedes pueden ver aquí le aplastan aquí este botoncito y ustedes pueden ir a la sección de inscripción. Los va a llevar. Ustedes pueden poner su información. Tienen que firmar unas cosas. Pueden pagar aquí mismo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que incluye? Esta inscripción incluye? Bueno, aquí dice que es el evento, la participación en el evento, el botón, el pin, el parche, la camiseta y tiene dos comidas. La comida del viernes de noche y la comida del sábado al mediodía. La otra cosa es que va a incluir mucho más que eso, pero al menos eso es lo que incluye para que usted vaya dándose cuenta que incluye algo. Si usted quiere traer a familia que son menos, que no son guías mayores, pueden traerlos. Y por ejemplo aquí, si es una persona de entre 13 a 17 años, lo pone aquí y tienen que decir ok, si tienen 7 a 12. Ok, tengo un niño de 7 a 12. Ok, muy bien. Y si tiene aquí, tienen que poner y vas, va a salir la información correcta en cuanto a cuánto van a tener que pagar. Estamos viendo la forma de poder hacerlo accesible a lo más, a lo más posible para todos. Yo sé que a veces dice, pero es mucho dinero. Pero déjenme decirles que hay muchas formas de hacerlo. Pueden viajar en carro, pueden viajar en avión, pero les voy a decir que no se les va a olvidar esta experiencia. Para participar en las actividades, para obtener la comida, tenemos que cobrar porque la comida va a costar un poquito. Tratando de darles el parche, la camiseta, todo lo posible. Tratando de tener los gastos cubiertos. Es lo que estamos tratando de hacer. Por cierto, amigos, pueden ver aquí que el evento no incluye el hotel y ustedes dicen, pero cómo, dónde nos vamos a quedar? Déjenme decirles antes de buscar ahí, les voy a mostrar. Déjenme mostrarles. Bueno, aquí mismo en esa página pueden ustedes ver el calendario de actividades. ¿Qué es lo que se puede hacer? De hecho, aquí está todas las cosas. Ya vamos, las actividades del museo, todo esto indoor. Eso quiere decir que está dentro del evento. Events Complex. Este es Park Events Complex. Y esto se los voy a mostrar en la, en el mapa para que ustedes sepan dónde va a ser el evento. Pero estas son todas las actividades. Vamos a tener kayak. Vamos a hacer diferentes cosas. Va a estar muy bonito. Tenemos diferentes actividades afuera. Muchas de esos también van a incluir entrar al 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 Parque Nacional Rocky Mountain, donde pueden hacer unas caminatas. Pueden tomar fotos maravillosas. Pueden ver lo que Dios ha hecho en las montañas, en la nieve. Es increíble. Va a haber muchas opciones para ustedes. Ahora, ustedes dicen, pero, pero qué más? Qué, 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 qué es lo que pasa? Dónde, dónde, dónde nos encontramos? Qué es lo que vamos a hacer? Quién va a predicar? Y déjenme decirles que si ustedes siguen nuestra página de Internet, no solamente nuestra página de Internet, pero nuestra página de Facebook. Aquí se les voy a mostrar facebook.com NAD Master Guides. Ustedes pueden ver que tenemos la alineación para los que van a predicar. Vamos a hablar un poquito de los de los que van a predicar. Bob Holbrook. Él fue el director mundial de conquistadores por varios años. Un tremendo líder. Habla español. Él es muy buena gente. Sabe mucho, pero mucho de conquistadores. Él va a predicar el miércoles de noche para empezar el evento. Después vamos a tener a dos jovencitos. De hecho, a un niño, un aventurero, Ezra Baptiste y a una jovencita, Kristen Solberg, que es una tremenda líder en la conferencia de Oregon. Ella se desempeña ya como guía mayores investida y ella está lista para poder compartir lo que Dios está haciendo en este momento. En el en el ministerio de guías mayores. Mientras Ezra va a soñar con todos nosotros acerca de lo que él piensa que Dios va a hacer en el futuro. En el ministerio de guías mayores. Después tenemos a la doctora Paula Olivier. Ella es directora de ministerios juveniles de la conferencia de Northeastern. Ahí en el área de Nueva York y Boston, toda esa área. El doctor Andrés Peralta. En este momento el director mundial de conquistadores va a ser el orador del sábado en la mañana. Y su servidor va a terminar el sábado en la noche con un llamado y un desafío para que nosotros sigamos siendo los líderes y liderando en el camino de ministerio. Así que eso es lo que estamos viendo para los oradores. Oren por nosotros al prepararnos para ese momento. Ahora ustedes me dicen, pero cómo vamos a llegar allá o qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a quedar? Dejen compartir con ustedes una vez más esta página. Y quiero que ustedes vean que este es el lugar donde ustedes pueden encontrar dónde quedarse. Visit Estes Park. Ustedes dicen, pero cómo? Sí, miren, fácilmente se van a Lodging. Ok, bueno, antes de Lodging. Hay diferentes opciones. Si ustedes quieren quedarse en Bed and Breakfast, una cabaña, si quieren acampar o tienen su propio RV, se vienen en su RV, pueden ahí conectar. Si están en su propio RV, hay un condominio, hotel, motel. Pero miren, vamos a ir aquí. Visit Estes Park. URG. Muy bien. Voy a aplastar este botón. Me lleva a una área donde pueden encontrar diferentes lugares. Diferentes lugares. Por ejemplo, yo decía, vamos a cambiar la fecha. Nos vamos a ir hasta, vamos a decir agosto, hasta agosto 7 y vamos a poner Search. Muy bien. Ustedes dicen, ok, este no me quiero quedar en algo que está muy caro. Vamos a decir, vamos a bajarle el precio. Dicen, ok, vamos a ponerle. Vamos a poner 500. Le digo por qué les voy a decir 500. Porque hay lugares donde ustedes se pueden quedar varias personas y pueden dividirse los costos, los gastos. Este, por ejemplo, me les voy a mostrar aquí. Es lo que, lo que me refiero es esto. Póngale usted que usted tiene una familia. Bueno, tienen que será seis amigos, no? Y tienen aquí hay un lugar donde usted puede rentar una casa. Quizá. O donde tienen, por ejemplo, aquí diferentes lugares. Claro, este, de acuerdo a lo que usted pueda gastar, se puede unir con personas. Decir, ok, cuánto voy a gastar? ¿Cómo gastar menos por noche? Esto y esto y el otro. Esto es Airbnb, pero por ejemplo, decís, vamos a buscar cualquier tipo de lugares, no? Un cuarto, dos cuartos, lo que sea por noche. Esto es los precios en este momento. Acuérdense que puede ir allá. Es, es, es colorado. Es verano. Este, hay mucha gente yendo. Así que mucho, hay muchas personas buscando lugar donde quedarse. Por favor, no esperen mucho tiempo para reservar su lugar. Es importante que ustedes lo hagan lo más pronto posible. Ahora, muchos de ustedes dicen, pero pastor, yo no veo ningún hotel que yo normalmente me quedo. Un, un Hampton Inn, un, un, este, Mario. Te necesito quedarme en algo así. Prefiero estar ahí. Muy bien. Ustedes pueden ver las ciudades del pueblo. El evento está aquí. Déjenme llevarles al lugar. Aquí está muy bien. Déjenme irme para acá. Ustedes pueden ver. Este es parque. El evento está ahí. Ok. Ok. En Longmont. Hay hoteles como los que ustedes están pensando. Hampton Inn, Holiday Inn, Best Western. Todos esos hoteles. Marriott. Igual en Boulder. También se van un poquito más arriba en Loveland. Y todos estos lugares están más o menos a media hora, 25 minutos de este parque. No, no es muy lejos. Así que ustedes dicen, prefiero llegar aquí, quedarme en un hotel y regresar cada noche, media hora. No hay ningún problema. Usted lo puede hacer. Ahora, ustedes pueden ver que les marqué la ruta del, del, del aeropuerto de Denver. Este es el mejor aeropuerto al que llegar porque hay diferentes opciones, especialmente diferentes aerolíneas con, con diferentes rutas y horas. Y hay muy buenas, muy buen servicio y muy buenos precios. Pero empiecen a buscar a esos precios. Yo sé que ahorita los precios están un poquito altos, pero si los empiezan a buscar, quizá pueden encontrar un muy buen precio. Y si vienen manejando, pues también aquí está el área. Muy bien. Esto es lo que yo les quería decir en cuanto a los hoteles. Pueden usar este, pueden buscar en las, estas ciudades donde tienen los, los hoteles normales. O pueden venir para acá, donde ustedes pueden encontrar visit. Este es Park, el lugar donde puedan quedarse en el mismo lugar. Ahora, si dicen queremos ser guías mayores y queremos acampar, queremos tener una carpita. Fíjense muy bien. Este pueden ustedes llamar y contactar al lugar. Este para saber cuánto. Les voy a decir esto, un lugar para acampar a veces cuesta 60 dólares. Se traen su carpita, pero tienen acceso a baño y lavadora y secadora. Les puedo decir por qué, porque yo me he quedado en este. He puesto mi, mi carpa y he acampado ahí. Por ejemplo, les voy a mostrar este muy bien. Aquí. Muy bien. Este, vamos a poner aquí. Voy a poner la fecha. Y si se va. Muy bien. Si me gustaría tener un RV site, una cabaña. Vamos a decir que quiere venir con una carpa. Le pone una carpa y vamos a ver lo que hay aquí. Muy bien. Este, cuánto. Hay diferentes lugares. No tiene para conectar. O sea, no, no es. Pero tiene diferentes cosas. Vamos a ver. Muy bien. Este es para RV sites. Le vamos a decir. Double site. Muy bien. Vamos a ver. Ok, si le voy a decir aquí. 45 dólares por noche. Se pueden quedar hasta 6 personas, pero tienen que tener un carro nada más. Pueden tener un carro. Pueden tener quizá una carpa grande. Pueden tener hasta dos carpas. Creo que es lo que es. Pero si pueden tener una carpa grande, pues entonces. Pero tienen acceso básicamente a baños. Tienen acceso a cosas así. Pero como les estoy diciendo, si ustedes quieren hacer eso de acampar, pueden ir ahí o pueden preguntar en otros diferentes lugares donde pueden también. Ustedes pueden ver que hay diferentes opciones. Esa es la opción que les estoy tratando de dar. Ahora, como dicen, cómo llegamos para allá, pastor? Este, nosotros no podemos rentar carro. Estamos tratando de reservar y de tener opciones para ustedes para llevarlos desde el aeropuerto el miércoles. Y esperamos que tengamos varias opciones para ustedes en el próximo video y así poder ayudarlos en sus costos, en sus gastos. Y vamos a tratar de trabajar en eso, pero no se preocupen. Muy bien. La otra cosa. Me gustaría terminar con esto. Yo sé que es mucha información, pero déjenme decirles que estamos contentos de que ustedes están pensando ir a la convención de guías mayores. Entonces sucede una vez cada 100 años. Así que acuérdense que podemos hacerlo juntos. Pueden manejar, pueden acampar, pueden hacer muchas cosas. Así que vamos guías mayores. Acompáñenos a nuestra convención de guías mayores en agosto 3 al 6 del 2022. Cualquier pregunta, déjenme mostrarles dónde nos pueden contactar en la página de Internet de nosotros. Una vez más les voy a compartir la pantalla. Aquí está. Puede llegar aquí y dice Contact Us. Puede ver aquí, puede poner su nombre, su correo, su área, le puede poner guías mayores y puede poner esto sobre la convención. Papá, 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 papá y nos va, nosotros vamos a recibir el correo y también nos puede contactar en nuestra página de Facebook con un mensaje directo a través de los mensajes que ustedes nos pueden mandar aquí. Bueno, esto es todo. Espero que haya sido claro, que ustedes puedan ver que hay opciones como registrarse, como inscribirse, como planear y espero verlos pronto. Por cierto, una cosa más, esperamos tener el evento que pueda ser transmitido en línea. Estamos trabajando para tener ese tipo de producción y esperemos estar listos para ese momento. Que Dios los bendiga, que Dios los mantenga con bien. Cualquier pregunta nos avisan. Nos vemos hasta el próximo video con más información.